voy a ver cómo me matan ya chicos bueno chicas prácticamente lo digo así hola qué tal chicos cómo están espero que todos se encuentren súper súper bien yo soy gato y les traigo un nuevo vídeo en esta oportunidad vamos a hablar o voy a explicar cómo tener el amón o el amón as pink ok pero yo le digo el mongis o el amón kiss pink ok ahí está el amón kiss pink lo voy a explicar cómo tenerlo cómo poder disfrutarlo empecé concretamente lo del móvil lo voy a dejar ahí alternativo pero si es que lo actualizó en uno de estos días dejo abajo también en el enlace y toda la onda no para que vayan directamente a otro por digamos con colaboración de alguien que se especializa en celular para que te explique exactamente si todavía no entiendes pero es lo mismo es el mismo proceso pero ya lo voy a explicar eso en todo el vídeo por otra parte nada este vídeo está hecho justamente para todas las chicas prácticamente porque es color rosado no es bien raro lo digo sinceramente que a un hombre le guste o el que era rosado el macho muy bien para todas las chicas obviamente que les guste el el modo rosado a todos los que les guste obviamente el rosado este es para todas las chicas pero bueno también para los hombres que les gustan que no muy raro que les guste el rosado pero también lo pueden por favor pueden compartir este vídeo a todas las personas no a tu prima tu amiga tu enamorada quien quiera tu pareja tu novia lo que sea a todas las chicas este este tema les va a gustar a todas las gamers chicas de verdad este tema les va a encantar pero acá les pasó todo el dato les explico todo para que tengan no tengan ningún problema en prácticamente en cómo instalar tenerlo etcétera y poder disfrutar con todos sus amigos ok antes de iniciar como siempre digo no te olvides de suscribirte y activar la campanita para que te ayude y te notifique y no te pierdas ningún vídeo estreno y yo suba bueno dicho todo eso creo que no hay mucho que hablar empezamos aunque chicos te voy a explicar exactamente cómo poder hacer este proceso que no es tan complicado pero es bueno pues digamos para que no se te vuelva tan difícil porque a veces te puedes confundir es normal pero acá estoy acá estoy una vez más para explicarte y la verdad lo estoy trayendo al canal muy bien lo primero que tenemos que tener en cuenta es que yo ya lo he probado obviamente no no te voy a decir algo por decir que esto de acá este among is pink porque yo le digo así no among is en vez de among us por si acaso y mamada es el mejor nombre de la vida among is pink el among is digamos que necesita una versión inferior no la versión actual por por lo menos a por ahora si algo o sea si liberan en la versión actual un parche o algún archivo o algo va a funcionar pero mientras tanto no funciona funciona en esta versión acá la versión actual que ahorita obviamente está saliendo puede que si ves este vídeo muy tarde puede que ya se actualice más pero por eso si hay novedades o sea si se va a poder o no yo igual dejaré todo en la descripción para que no tengas problemas pero te voy a dejar obviamente la versión con la cual funciona el juego ok y es esto miren la última que ha salido en la 10.22 ese de 10 pues de lanzamiento que ahorita estoy hablando desde ahora no ese es el último actualización pero no le da no le funciona no lo que sí funciona es en la actualización bueno en la anterior que sería el 9.9 ya en esta versión qué rayos es eso tú lo descargas no como cualquiera en media files sin ningún problema que es esto de acá ok y lo vamos a extraer ya vamos a extraerlo acá está ya tenemos el juego acá abrimos la carpeta y esto es lo que nosotros nos sale del juego por si acaso el juego es este y obviamente lo vamos a mandar al escritorio para no confundir acá está ya muy bien nosotros seguimos teniendo bien de la carpeta donde están donde se ha descargado todo el juego es esto obviamente bueno que hemos extraído y listo no se preocupen que acá está todo simplemente usted le da un play y ya está pero nosotros queremos el pin queremos el amongis pin nosotros queremos el amongis pin si vas a empezar con tus homosexualidades no puedes jugar para hacer eso lo único que tenemos que hacer es entrar a esta carpeta que dice el primero amongis as data perdón entran ahí y listo ya tenemos la carpeta donde vamos a copiar esto de acá esto de acá estos cuatro que ustedes ven lo vamos a pasar acá ok pero ojo que obviamente también va a estar en entrar y acá está que también te lo voy a dejar y simplemente lo van a extraer lo extrae y le va a salir estas cuatro carpetas o sea tres archivos y bueno y una una carpeta mejor dicho 6 ok tres archivos una carpeta y listo yo estoy acá hay que ya no es necesario porque todo va a estar incluido lo estoy juntando todo ahí lo que tenemos que hacer acá es agarrar estas tres voy a moverlo un poquito más acá agarrar justamente estas tres carpetas ok estos tres archivos mejor dicho que me confundo por carpeta estos tres archivos y lo que tenemos que hacer es copiar lo vamos a poner copiar venimos acá a la carpeta y acá al costadito no que estábamos dentro obviamente de la carpeta del amongis as data al cal costadito le ponemos un clic y lo pegamos no va a salir esto reemplazar reemplazamos listo ya está ya pusimos los tres ahora nos falta en la carpeta el mods yo normalmente lo puedo jalar y así pero lo estoy haciendo mucho más sencillo o para que me entiendan simplemente poniendo copiar acá tengo para acá y lo pego listo ahí está ya salió ahí está ya está chicos eso es todo lo que se tiene que hacer haciendo esos pasos ya está ya lo tienes ya puedes divertirte ahora te voy a demostrar todo vieron eso eso es ser bárbaro de incluso esto ya no sirve tranquilamente lo borramos no y acá está chicos esto de acá no vamos a ponerlo por ahí importa pero acá está esto vamos a darle doble clic y ahí está ahí está bueno aunque no me bueno vamos a esperar un rato que cargue a veces demora un poco porque tiene que estar cargando las texturas pero a veces te funciona súper rápido ahí está chicos como ven el amongis pink para todas las chicas obviamente que quieran ahí está obviamente lo voy a dejar todo tanto para celular como para pc también obviamente y el de steam es prácticamente similar o sea prácticamente todo es así todo lo que es mods tienes que copiar ponerlo y etcétera no casi siempre es así ok y el celular pues ahí está lo mismo aunque no ahorita sólo me estoy centrando en pc pero en celulares todavía no pero es lo mismo sea la carpeta lo tienes que poner en donde está el juego así tal cual pero yo ahorita me centro empecé la cosa que lo voy a demostrar acá a ver déjenme chance ahí está lo vamos a demostrar el juego que funciona y todo vamos a mover y van a ver que hay gente a ojo hay gente todavía jugando vale vamos en otras 7 de 10 y ahora sí ahí sí me dejo ya por fin ahí está ok ahí está ahí no me puedo poner rosado por culpa para para combinar bueno voy a ver ahí está todo bien pink bien pink guau dijo góselo ya a ver demostremos ahora sí ahí está blink bueno ya supongo que ustedes saben miren cómo se ve miren miren cómo se ve el mapa creo que ustedes miren cómo se ve el mapa miren 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 cómo se ve el mapa prácticamente vengo para acá incluso miren bien 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 hasta hasta de emergencia link todo es ping acá y como ven ahí está bueno ahí está miren 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 cómo está el ala médica la muerte todo lo que le han puesto peluchito y toda la todo bien decorado a para que vean el mapa concretamente el mapa como se ve ahí está para las chicas como les dije les viene súper bien este este modo para que lo puedan disfrutar puedan jugar ahí con sus amigos pero tienen que tener esta versión obviamente las misiones las misiones siguen siendo al incluso le le han puesto medio rosadita miren absolutamente casi todo es rosadito y vamos a probar esto miren todo casi prácticamente rosadito hasta en las misiones se vas a encontrar que está rosadita miren cuando esto debería ser de otro color o se ve esto pero prácticamente es súper súper genial guau miren como me gusta de verdad de verdad como me gustaría que pongan no sé más obviamente más mixto tal vez o no lo sé por ejemplo no sé un mod de de zombies que sé yo no bueno chicos eso es la explicación de hoy día espero les haya gustado eso es un mod muy entretenido muy bien pensado para todos los que le gustan el color rosado pero recuerden que un dato importante que ya lo dije anteriormente que sólo funciona en esta versión ahí está la versión arribita 2020 punto 9.9 s nada más y tú lo pones en una versión más adelante lamentablemente no te va a dar porque ya lo probé y no funciona vamos a ver si más más adelante lo actualizan no lo sé pero por ahora esta es la versión prueben lo hay gente todavía jugando miren hasta yo me sorprendí porque es una versión no actual pero hay gente que está jugando miren ahí está hay gente que lo juega voy a renovar esto y hay gente que lo juega entonces ahí está la alternativa prácticamente para que lo puedan disfrutar sin ningún problema si eres nuevo pasándote por acá y te gustó obviamente el vídeo me ayuda a su like me ayuda obviamente que te suscribas y actives la campanita para mis vídeos extremo todos los vídeos que estoy trayendo súper recargado nos estamos poniendo el día y pues nada ahí está espero lo disfruten ya saben pasen la voz compartan el vídeo que es muy importante por ahora es en la ayuda que quiero por ahora es en la ayuda de verdad de verdad que quiero que compartan este vídeo a todas las personas que quieran a sus amigas si quieren esto obviamente para que puedan jugarlo lo hagan ok eso sería todo chicos espero les haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo cuídense mucho en el próximo vídeo en el próximo vídeo en el próximo vídeo Gracias.